Sin Muros es un proyecto que trata de romper ...muros físicos y un poco mentales también entre los profes y los alumnos para que podamos trabajar todos unidos intentando que los tiempos sean más flexibles, que la ratio sea más reducida y que los proyectos que trabajamos sean mucho más globalizados y estén las diferentes asignaturas mucho más integradas. ¿Qué hemos querido hacer con Sin Muros? Pues clases comunicadas con distintos ámbitos para trabajar de otra manera y salir un poco de la rutina. Con nuestros chicos pues hacemos distintas tareas, llevamos a cabo distintas dinámicas pues para que aprendan de una forma divertida. Entendimos que la única manera de hacerlo era reconfigurar el espacio en vez de en tres grupos en un único grupo. En el que el tipo de actividades diseñadas permitía la movilidad de los niños por cada una de esas actividades mezclados sin identificar en primera instancia si son del A, del B o del C. Y sin tampoco tener como único referente a su tutor. Aparecen otros maestros que trabajan tanto como su propio tutor con él. Es aprender con significado, aprender de una manera motivante, que verdaderamente deje huella, que no sea solamente lo memorístico. Y queremos que a los chicos esta forma de aprender les cale de verdad. Con algunas de las competencias que nosotros establecemos como prioritarias, aprender, aprender, de qué manera los niños pueden generar mayor autonomía. Es como una especie de sopa, yo qué sé. De letras. Sí. De dibujos. De dibujos. De dibujos. De dibujos. Y hay que poner lo que dice aquí y como es en inglés es un poquito difícil. Ah, ¿más guay trabajar sin profesores? Sí. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, el profesor nos agobia. Modificar o mejorar esa atención a la diversidad para nosotros era un objetivo también prioritario. Nuestros chicos que tienen dificultades más específicas están dentro del aula, no hay un apoyo sistemático fuera, están integrados en la clase sin ningún tipo de problema. Los chicos están totalmente integrados y normalizados. El apoyo que se realiza no solamente se realiza con ellos, sino también es otro apoyo que se suma al resto de los alumnos. Se vive la diferencia de una manera normalizada. El inglés, que es otra de nuestras razones, anteriormente el inglés estaba fuera del proyecto, ahora también lo hemos integrado y está dentro del proyecto. Trabajamos de una manera globalizada y esas áreas también están dentro para que aprendan. Me ha pasado por ejemplo con la asignatura de Science, que siempre es como muy complicado acceder a los 27 lenguas extranjeras con contenidos que son lo que tienen que aprender y que la lengua simplemente es un vehículo, pues a mí siempre me ha costado acceder bien bien a ellos. ¿Qué ha pasado? Que con estas organizaciones veías la luz en los ojos de niños que de repente decían, ah, no he entendido. ¿Por qué? Porque también puedes acceder a todos los ritmos. Las formas de organización del aula pueden ser cambiantes en función de muchas cosas. Del momento del día, por ejemplo, del tipo de actividad, el tipo de proyecto que se está trabajando y las actividades que se han diseñado. Y muchas veces, pues también dependiendo de la propia necesidad. Los rincones rápidos no duran. ¿Por qué? Porque son muchas actividades también, que molan algunas, como pintar. Sí, pintar y aprender más cosas. Bueno, eso se puede hacer en clase tranquilos o en los rincones. Hacemos rincones rápidos, hacemos talleres, hacemos mini talleres, momentos despertos. Una gran variedad de actividades para que los chicos aprendan de otra manera, en definitiva. Nosotros estamos fundando como unos inventores que estamos investigando. Nosotras, ¿qué queremos saber sobre esos inventores? Y luego nosotros lo contamos, o sea, lo hacemos y lo llevamos a clase. Escuchar, este sonido de la música. ¿Y qué pasa? Cuando suena la música comienza el rincón. Ya, ¿eso qué es? ¿Eso es tu mapa? Sí, el mapa. Sí, el mío también. Y tachamos cuando ya hemos ido. Ya hemos ido a todos estos. Y ahora nos toca el 10. Lectura íntima. La parte buena como maestro también es que, como estás trabajando mucho más con tus compañeros, también puedes dar lo mejor de ti. Es que los niños se aprovechan de sacar lo mejor de cada uno de nosotros. Vicky, en dos minutos y recogemos, ¿vale? Cuando los niveles de coordinación aumentan, internamente también el grado de satisfacción del profesor aumenta. Aunque al principio hay mucho miedo. Lógicamente, en los espacios de aula, yo ya no trabajo solo. Estoy con otros profesores y observo y me observan. Haces de otra manera. También trabajas mucho en equipo con los compañeros y eso enriquece también. Y que si tú fallas, todo el esquema de sin muro realmente falla también, porque somos como piececitas en un engranaje. Los procesos de evaluación también cambian, son muy cambiantes. Es ahora mismo mucho más enriquecedor. Cuando en el proceso hay muchos más maestros que trabajan con tus chicos de tu tutoría, la información que recibes de ellos es mucho mayor. La observación directa del trabajo de los niños es fundamental. Pero luego hay mucha producción que ellos hacen que es evaluada. Y luego hay una autoevaluación, una coevaluación que también es importante dentro de los grupos y una reflexión conjunta para consolidar esas rutinas de pensamiento que se hacen. En este colegio en particular, pero en todos los colegios de FUEM, la presencia y la participación de las familias ha sido una constante. ¿Lo veis por aquí abajo? ¿Sí? ¿Vas a ver? ¿Sí? Entonces, cuando no te traeis un tetabric y si queréis encuadrar, lo único que tenéis que hacer es hacer es hacer así, mirad. El enfoque ecosocial de los colegios de la FUEM yo creo que es clarísimo o está presente en todas las actividades que se diseñan. Desde la perspectiva del propio modelo sin muros, desde luego todo lo que tenga que ver con el aumento de la autonomía de los niños, de la capacidad de decisión, de la capacidad de reflexión sobre lo que hacen, el sentido que dan a lo que hacen, de las cosas que me interesan, del mundo que rodea y de qué manera la escuela me permite aprender y profundizar en esas cosas. El modelo está clarísimo que sirve, porque lo que hacemos son fomentar precisamente ese espíritu crítico. Los niños participan, por ejemplo, cada vez que hacemos una propuesta de un proyecto determinado, mirando y se les pide que miren desde ese enfoque. Pero luego, cuando diseñamos las propias actividades, también ese enfoque está presente. Trabajar dentro de Sin Muros realmente es un reto personal, porque tienes que romper tus muros mentales, entonces tienes que salir de tu zona de confort. Todos, en un momento determinado, tenemos miedo a empezar historias nuevas. Yo creo que es bueno salir de nuestra zona de confort y probar nuevas metodologías. Yo creo que enriquece no solamente la educación, que es por lo que estamos aquí, sino a nosotros mismos como personas. ¡Gracias! ¡Gracias!